Las convulsiones febriles son episodios de actividad eléctrica anormal en el cerebro que se presentan en niños, generalmente asociados con fiebre alta. Este tipo de convulsiones son comunes entre los 6 meses y los 5 años de edad. Aunque resultan alarmantes para los padres, en la mayoría de los casos no son peligrosas y no indican un daño cerebral permanente ni un mayor riesgo de epilepsia en el futuro. El desencadenante principal de las convulsiones febriles es la fiebre, que suele ser el resultado de una infección viral o, en raras ocasiones, bacteriana. A menudo, el comienzo de las convulsiones ocurre dentro de las primeras 24 horas de la fiebre. La temperatura corporal no necesariamente tiene que ser extremadamente alta. Algunas convulsiones pueden ocurrir con fiebre moderada. Existen dos tipos de convulsiones febriles, las simples y las complejas. Las convulsiones febriles simples son las más comunes. Estas suelen durar menos de 15 minutos, son de una sola aparición en un periodo de 24 horas y afectan a ambos lados del cuerpo. Por otro lado, las convulsiones febriles complejas pueden durar más de 15 minutos, pueden repetirse durante 24 horas y pueden afectar solo un lado del cuerpo. Sin embargo, es crucial recordar que independientemente del tipo, la mayoría de las convulsiones febriles se resuelven sin tratamiento médico urgente. El manejo inicial de una convulsión febril en casa involucra mantener la calma, colocar al niño en un lugar seguro, y de ser posible, colocarle de lado para prevenir que sea tragante. Es importante no tratar de sostener al niño o ponerle nada en la boca. Después de la convulsión, es común que el niño esté confundido o somnoliento. Es fundamental dejarle reposar y monitorear su estado. Si la convulsión dura más de 5 minutos, se repite, o si el niño presenta dificultad para respirar, se debe llevar al niño a una sala de emergencias. También es importante buscar atención médica si la fiebre persiste o si el niño presenta otros síntomas como rigidez en el cuello, sarpullido o dificultad para despertarse. La evaluación por parte de un médico es aconsejable después de una convulsión febril para descartar otros problemas subyacentes. Generalmente, la evaluación incluye un examen físico, la revisión del historial médico familiar, y en algunos casos, se puede solicitar un electroencefalograma o una tomografía computarizada para asegurarse de que no haya otros problemas neurológicos. El pronóstico para los niños que experimentan convulsiones febriles es positivo. Aunque el episodio puede ser desconcertante, muchos niños no volverán a experimentarlas. Es esencial educar a los padres sobre la naturaleza de estas convulsiones y fomentar un entorno seguro y de apoyo. En conclusión, si su hijo tiene una convulsión febril, mantenga la calma y siga las recomendaciones para garantizar su seguridad. Si tiene dudas o preocupaciones, no dude en contactar a su médico. Comprender las convulsiones febriles puede ayudar a reducir la ansiedad y a administrar mejor esta situación. La información y la educación son nuestras mejores herramientas para manejar esta experiencia y cuidar de nuestros hijos.